Número 2 Tuve una muy buena sensación porque sentí que tenía control y que el humo podía estar atrapado entre el papel. En el momento en que encendí sentí como un momento de liberación. Pueden esperar ver a un artista que viene de un lugar distante, que está tratando de retratar a Argentina y capturar cosas que de pronto la audiencia ya conoce o de pronto le puede mostrar nuevas cosas, tales como reflejar cosas de su cultura y su naturaleza. Al principio tomé una aproximación como muy cultural, empecé a investigar acerca de la historia del tango, me reuní con musicólogos, con coreógrafos, con bailarines de tango, porque estaba trabajando en el diseño de mi proyecto de explosión. En el caso de los dibujos con pólvora que observamos hoy, he estado trabajando con temas de paisaje y he retratado por ejemplo un campo de cactus que observé entre Salta y Cachi. Era un ambiente muy seco y para esto me inspiró a usar mucha pólvora. En ese caso había tanta energía en la explosión que estaba saliéndose de las manos, casi que pierdo el control. En el caso de hoy ha sido como una aproximación opuesta a esto, he podido ser más útil para retratar las cataratas de Iguazú. Sean los cactus en Salta o sean las cataratas de Iguazú, la verdad es que hay un ambiente muy misterioso, hay algo místico acerca de estos paisajes. En el caso de hoy el paisaje de Iguazú fue muy espiritual. En el caso de esta exposición hemos decidido titularla Impromptu y en este caso la audiencia puede esperar ver como un artista improvisa a medida que se adapta a la cultura y a la gente en Argentina. Desde que era un hombre joven sentí que era demasiado cauteloso, que era un poco tímido. Entonces empecé a usar pólvora para lograr liberarme de esta timidez. En la mitad de los 80s el ambiente social en la China era demasiado represivo, yo quería buscar una manera de salirme de esa represión. Entonces empezar a usar pólvora fue muy liberante porque pude encontrar resultados que eran inesperados y poder improvisar más. Eso es lo que me hace haber guardado este romance con la pólvora. Para mí siendo un artista que creció en la China, que después se mudó al Japón y ahora reside en los Estados Unidos, ha sido muy importante entender que el diálogo cultural es vital. Creo que la mejor forma de realizar este diálogo es a través de trabajar con la gente. De esta manera se abren muchas posibilidades. Lo que antes era imposible, se vuelve posible. Para mí el arte se vuelve mucho más interesante cuando se permite la participación de otros. Esto no debería ser un juego para solo unos pocos.